chicos y chicos sean bienvenidos a mi canal que es mío y de ustedes también estoy un poco nervioso porque es mi primer vídeo así viendo mi cara y jugando así mire le presento mi piscina que con peces mi tercera como quien dice y sin ningún jacuzzi lo que hice es una trampa para los flippers y los aldeanos que quieren entrar a mi casa ella es mi hermana rey de lis tengo un jardín debe mostrarle todo por fuera primero y esta es la casa de mi primo ya mí del que ha abandonado la partida ya mil veces esta es tu su su cosa para hacer dos cerdos ayúdenme cómo se llama esto donde guardan los cerdos es que estoy nervioso este donde yo guardo mis caballos de cerdos esta es la casa de mi hermana rey de lis como vemos abandonado toda la partida tiene una habitación y ya mi primo esa es una habitación su casa una habitación su cama y un cofre con oro una habitación su cama y una habitación su cama y una habitación su cama y una habitación si escuchan bulle un primo mía un chiquito de un año este es un cofre que todavía no le ha puesto nada a él me acaba de decir una mesa de trabajo ahora le mostraré mi casa le mostraré mi casa mira mi jardín de flores esta es mi casa de su comentario de mi casa vamos a ver por dentro a ver si les gusta a ustedes a mí si me gusta dedito arriba si les gusta a ustedes y dedito abajo si no les gusta tenemos un jacuzzi aquí una habitación para una parte otra habitación cofres con oro otros cofres con oro otros cofres con oro una fogata perdón por la bulla esta es mi habitación fogata todas mirela libros tienes libros así como les dije dedito arriba si les gusta abajo si no es mi esquerante tengo una pecera una piscina aquí para todos mis caballos mis cerdos los de mi primo la casa de mi hermana vamos a ver la casa de mi hermana por dentro pegaremos mire ya tiene una habitación solo eso salimos salimos le hice le hice le hice par de charquitos aquí a los animales déjenme ponerlo de día para que puedan verlo miren para ver si quieren tomar agua o algo hice una pecerita aquí al aire libre para los peces miren como estan ahí junto con los otros animales miren mucha suerte dedito arriba muchos comentarios bienvenidos a mi canal eh suscribanse en un botoncito rojo que dice suscribirse activen las notificaciones ponganlas todas y esto es todo por hoy amigos estoy un poco nervioso por eso estoy así y muchas gracias que pasen buenas noches y buen día